A Bailar Mi Cumbia Colombiana A Bailar Mi Cumbia Colombiana A Bailar Mi Cumbia Colombiana Tu te tienes que peinar Vamos todos a bailar Bien claro suenan los cueros La tumba y el llamador Tienes que apagar la tela Que la cumbia ya empezó Peínate y vámonos María, peínate y vámonos 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 María, peínate y vámonos María, peínate y vámonos Baila mi cumbia Cumbia, cumbia Con las sonoras de Maricocos Peinati, vámonos María, peinati, vámonos Vamos todos a bailar La sonora ya llegó Tú te tienes que peinar Vamos todos a bailar Que claro suenan los cueros La tumba y el llamador Tienes que apagar la tela De la cumbia y el beso Peinati, vámonos María, peinati, vámonos 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 Peinati, vámonos Peinati, vámonos Y asíngo más Os va a acompañar El abuelto Nece euros Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos Péinat y vámonos, María, péinat y vámonos Péinat y vámonos, María, péinat y vámonos Péinat y vámonos